Esto es verdaderamente para mandar a la mierda todo, esto, creo que es totalmente... No es correcto y no es algo realmente solidario, que si tu equipo por X, por Z no se entregó en el campo, no jugaron como tendría que haber jugado, como él pensaba que tendría que haber jugado, se le decía que es una mierda. Yo vivo de los jugadores, sería yo estúpido que me metiera yo con ellos. Pero entonces... Nunca lo he hecho. Entonces, ¿qué quisiste decir cuando...? A la mierda a todos. Eso es esa palabra. A la mierda a todos. Hablando de ese momento... La mierda no tiene solución. Yo voy a cambiar. ¿Tú puedes cambiar la mierda? ¿En qué la puedes convertir? No, no, no. Discúlpame, pero no. Si tú dices que es una mierda, no sirve para nada. Estaba yo contrariado, sigo yo contrariado, porque era el momento de que el equipo Veracruz reconfirmara los nueve grandes partidos, sin perder el estilo. Y en el partido pasado perdimos todo. El Celis en su carrera no ha hecho, no ha tenido efectividad. Saludó un torneo más del 50%. Tú le llamas a fracasar. ¿Mandé? A no lograr el objetivo de fracasar. Es que te falta otro torneo porque entramos a la guía. Por eso. 27 puntos o 28, yo estoy con 26. Un año antes atendía el equipo. Sí. Bueno, ya te hablé de dos años. En el entendido que llevo cuatro, el técnico tampoco llevo 40. Conocen como personaje público ligado al fútbol, saben que sí eres una persona muy emotiva, muy emocional, eso es cierto. Lo que hiciste, por ejemplo, cuando se le ganó a la América la pancarta, que a mí me pareció un acto bastante válido. Es imposible transmitir todo lo que una conferencia de prensa se dice. Por eso se tiene que ser cuidadoso en lo que se quiere comunicar. Es imposible, claro. Pero lo que vende es decir jugadores. El Chelis quiere jugadores de primera división. El jugador mandó a la mierda a todos. El jugador se pasó de la raya. Eso es lo que vende. Lo que yo quise decir no vende porque dije puras cosas normales. Dices al estilo Chelis, al estilo TBC, es así. O sea, si tú tienes... Yo lo felicito. Lo felicito, lo felicito. Y menudo trompo se echaron a la uña. Pero a ver, tan tranquilo que amó toda la vida, Chelis. Si el señor Castillo dio y te molestó los porcentajes de ganados y perdidos que has tenido en tu carrera, pues ni modo, nos dio y así suena. Sí, bueno, dame chance, hijo. Ya, ya, dame chance. Dame el beneficio de la uña para seguir este torneo. ¿Tú crees que hiciste lo correcto? Que usaste las palabras correctas. No, porque si tú usas las palabras correctas, señal inequívocate. Todos, no, no te estén viendo lo que quieres decir. Y nadie me entendió lo que yo quería decir. Entonces, no, no, sé las palabras correctas. La parada mierda yo la entiendo de una manera y de otra. Y los jugadores de otra. Y el público de otro. Están aquí en el sitio como quiero entenderlo. Y entonces, palabras tan diferentes y significados son las vidas. Exacto. Es mi aprendizaje. Bueno, ese fue hoy José Luis Sánchez Solá en el programa El Mediodía. Retomamos ahí algunos de los conceptos. Que siga defendiendo al Chilín. A ver, a ver, a ver. Pues, bueno, me reservo el comentario. Me reservo el comentario porque ya no tiene argumentos. ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste, Chilín? ¿Y? Ya viste que reconoce que no usó las palabras adecuadas, que no se expresó bien. Pero el contexto sigue siendo el mismo. No, porque el concepto es ambiguo, se pierde. ¿Lo reconoció el Chilín? ¿Tu ídolo o no sé qué sea de ti? Tu mentor, tu gurú espiritual. El Chilín, muy buena persona. Sí. Lo conocí en Puebla. ¿Está bien? Muy buena persona. Ahí me cae muy bien. Pero no porque me caiga muy bien, voy a dejar de criticar algo que para mí es criticable. ¿Qué dijo? Ay, qué feo que les dijo. Esto es una mierda esto. No, no, perdón. También dijo que necesitaba jugadores de primera división. Ya dijo que estáis. No, no, no. Dijo ese día, el sábado, claro. Yo ya di, el mediodía dijo que se retractó. No, no. Dijo que se retractó. Hoy se retractó. Hoy se retractó. A ver, ¿ustedes no escucharon? ¿Escucharon completa la conferencia de Chilín en Monterrey? Ah, no le mostré. Ah, entonces no pueden hablar. Ah, no, no, perdón. No, perdón. No pueden hablar. En un tema completo. En un tema. ¿La completa toda la escuchaste? La escuché completa. Ah, ok. Toda la completa. Como el León Tijuana que yo vi. Como el León Tijuana que nunca tuvo televisión. Lo vimos. Pero lo vieron todos. Lo vimos Rafa y yo. ¿Y qué dijo en la conferencia? ¿Quién? ¿Han? Digo. Oye, es como el Tuca, ¿no? O sea, dice una cosa, la otra dice otra. La otra dice otra. La otra dice otra. Más allá de que se equivoca o no, acepta que no era la palabra correcta, ¿no? A mí lo que gustó fue lo del trompo en la olla porque no lo entendí ni mal. Yo tampoco. Yo te quería preguntar qué significó eso. No, dice Giluel que es como meternos en broncas. O sea, es que, a ver, es que ustedes le dicen que intereses en las cosas como lo dice Chelys. Ni va a ser la primera ni la última. Dice, menudo trompo a la uña se han echado. O sea, por la forma de decir las cosas, Chelys, muchas broncas han tenido.